Oh, ¿quieren que vaya con Senna o qué? Espera un momento, tengo que replantear la idea Ah, no, que se han pillado al final, vale, pillado... Ah, no, que me ha quitado a Lul, es verdad Aquí me ha pillado a Lul, a Yumi No, vaya con Senna, vamos a Senna, mi suerte Mmm, va No tenemos AP, ¿eh? Ah, bueno, sí, que está mal Y un abrazo a nuestro Hit Joder, qué equipo ¿Te sales tú o me salgo yo? ¿Qué pasó? Ah, el equipo que tienen, tío Ya, le puedo jugar contra una Tristan a la Vayne Ya he vuelto Buenas Dios Un saludo a Anthony ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo no he hecho nada Ah, no, voy a rotar Yo ya sé cómo va a jugar en Senna a la Vayne Sí ¿Dónde vas? Es para cargar las lágrimas. Humildad. Ok. Es cuando nos esperan y nos matan aquí. Has perdido minion, dos, tres. No, has perdido los tres creo. Te rento la lágrima, me da que no. Solo por ti. Vale, ahí está. Uy, tengo que dominio. Ah, que madre tía, hacemos doble por tirar. Te lo he dicho, os lo he dicho. Mi teoría se mantiene. Qué mal. Qué mal. le daría. Mierda. Te llegaré al corazón. Gracias por seguirme Facu. Pásate a Twitch, bro. Bien Kata, bien. Kata se me fue bien. ¡Me viene el boli! ¡Ayúdame, bot! ¡Ah! ¡Me ofrecian! Voy. Lo que tarde en llegar. Buah, me la quedé yo. Bueno, a ver si cena, pero me cago en la puta. No quería. Sorry. No me lo creo. Justo se puso la W. Me cago en sus muertos, tío. Me cago en la puta madre. Fuck. A ver, tenía flash. Pero coño, digo, le doy con la W y ya y flaseo. Si no le doy, no flaseo. Y no le daba, así que no he flasado. Tengo el red. Me siento fuerte. ¿Vas a intentar la quita? Sí. Vamos. Vale, bien. Buen guardia. Somos la puta hostia. Pues me llevo a joder el bug y me cago en la puta de oro. Un maldito traje. me da el culo, mírala ya cagamos bolígar, que está haciendo? uuuh, que golfilla uuuh, que golfilla uuuh, uuuh, uuuh 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 uuuh, uuuh uuuh, uuuh, esa no me mola vale a ver te dejo vale ha sido worth it porque ha matado y al menos me ha escapado ahora viendo no gan que el boli está bien está bien boli no erre dentro podría haber salido mucho peor eso la verdad es que si pero es worth porque me lleve a la lulu que no se si me mata crackens tío contra un boli y un clef pero luego contra va lulu va a llegar y vain el daño es el daño que en plan va 1 o 2 es interesante no se no se es que el mata cracken con sena no me mola que mejor para jugar o rank en solo duo un buen adc un buen jungla creo un buen jungla aunque a meta actual pues están ahí ahí pero vamos yo te diría a jungla ese es ese mid gracias por ser el follow facu un abrazo y un nuevo Wtnr no te quito un minio apuesta digo sin querer jaja va siempre me hace la misma tío si es gilipollas no te quito un minio apuesta digo sin querer y sin querer Dong una vez que no lo guardar de cuidado mis fronda Corre la zorra Dios, que hostia, le he dado Vale, yo le di Voli, mira, en el río Intentamos, a ver Vale, que mal, que mal Me ha rompido el pink Voli, quizás los pueda bajar Vamos a matar el vegan No, cuidado, vale Pesado, tío Le di Me he quedado encerrado ahí, en plan Tampoco puedo hacer mucho Habéis hecho el focus ahí, Voli Y Rammus, no tenía que usar la R Rammus contra La tenía que usar contra Bain Mejor, pero bueno, está bien Ni, 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 ni Toda la R Siempre pasa, tío, con un plan Es que no sé por qué coño La gente se piaga en plan Tío, en serio Siempre pasa Así que no hay Tenía la R ahí Me llega a pinguear, justo estaba ahí en acción Aquí Toma, le di Hay que tirar, pero ya está Vale, worth it, buena Muy buena No lo acepto No, 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 que siempre, siempre Pasa siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Nunca falla mi teoría, es increíble Solo nos falló una vez Y porque hicimos una partida Que estaba contigo, Jacob, me acuerdo En una ranked, que fue bestial Hicimos una partida los dos El equipo entero en general Y en esa partida ganó el Gangplank Pero vamos Top Como que me voy yendo a top Me he pedido el Gangplank No me he dado cuenta Bueno, a mí Kled me hace Bueno, me he sacado niveles Canción A 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 me quedo, estoy en mid, ¿vale? mi fortum cuidado es más, boli está por mid, eh, ten cuidado esto, cristo rey no, eso no está el veiga, no es más el veiga, ya tiene buen daño ahorita el veiga vamos, esa suscripción, crack muchas gracias por la suscripción nos viene, nos viene, nos viene, ya valimos Padre nuestro que está usted en el cielo gracias te robó el gordito bueno, espérate el gunplan murió pues, José Mabarraja SP, muchas gracias, tío este video me ha llevado mucho, me alegra leer eso mate por esta ah, que mierda tiene que haber baita mucho más alguien está fit tiro de red vale, perfecto es lo bueno que tiene mi champ que dentro que cabe meter meta cuida con ese veiga, no, eh, fuah coge esa veig, coge esa veig, que es choro no, yo se escapo me cuesta con veigol me da miedo me da miedo me da miedo que nos corran eh, que alguien se vaya a botar a defender creo que cuando quisiéramos me suscribía pues muchas gracias bro tú viene Kled, ya podemos correr es que el Kled es increíble ese champ, que si la R de Lulu la lleva pero es que Kled es increíble puta madre tío, mira que aguanto como un crack meterte ahí no se yo si era buena idea me hagan planto puedes, campeón si le mira lo que dice Kled está full daño lol pues eh pues aguanta tan poco luego eh Drake chicos joder que pesados tío joder entre el Kled y el boli tío no me tendría que haber metido ahí quería incapacitar a ya va que putada nada tiene muchísimo tiene una flor yendo la hostia la verdad me he motivado porque digo si le pido con la W la da igual suerte con la R y no nada te mata Kled con el puto gunplan y su puta madre tío en serio fu 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 f Persever 437, gilipollas Todo guardeado, que tiro, que hace Claro que me borra el vegan, que tira No puedes ni meter el combo porque vegan, R y a dormir Me llegas a decir que te metes y te tiraron la R justo Mil de daño de la R Vale, bueno Se muere, se muere, a Lulu también No, he tenido heal, pero... Ah, no, barrera, que ya no voy con Lulu Jajaja La Lulu, la Lulu Corre Sena, corre Uy, bien, lo provocó Llego, 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 dale, pelealo Buah, se comió un Minion el Rammus Y ahora que hijo de puta La agresividad No, ya veis 7, 3, 10, es como comer los huevos Que antes dijo, eh, lo voy a hacer de mierda Es en plan, comer los huevos, gilipollas Aguante, aguante, venga, venga, venga No Cuidado, Klet, Klet No Ah, ya llegó la Lulu Vale, me he salido, la está bien Mátalo Uf, te curé justo Vale, bien Joder Cago en la puta Dios Buena, loco, bueno Joder Te cojo Mil A ver Ahí está No Comió el Rammus No, no No lo mató, así no la habría tirado Pero no lo mataba Guar, si está ahí Puta, hay que ir a Dre Pero es que la voy a No, 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 no. Vale, nice. Uy, lo di. Bueno, bueno. Mucho. Yo con las asistencias, ¿cómo que se lo robo? No me jodas, tío, no me lo creo. No me lo puto creo, bro. El que nos insulta luego. Hijo de puta. El que está agrandado, ¿qué haces? No sé, tío. Es el que luego nos insulta. Que me coja los cojones. Por culo, he tirado la R por si acaso, ¿vale? Yo con el burst que tiene lo tiro de una. Y os doy a escudita por si acaso. Que no me fui un puto pelo aquí. Susto, me dio a Ramos, coño. Ah, lo he estuneado. Que puto es ese cintarjetable. ¿Cómo digo eso, tío? Aunque ya reí el Véga y ahí sí ya, joder, que en esta jaula. Un besito Juliana, pasate a Twitch Patrogesis en Youtube Dejo ahí el enlace de Twitch Cuatro mil y pico de pasta Cinco mil de pasta tenía Qué huele la puta Oye, pues si se pudiera Tira la polla esa No, Ramón, no Uf, menos mal Llega a morir y he estado jodido 11-3 voy, me cago en la puta Un saludo, Sebas, un abrazo Tengo caño de fuego agarrado Caño de fuego Si le doy, toma Ecle se va a hacer las muertes Eh, eh, viene esta aquí Eh, bueno, fue boli al que di Pero... Puta, es tu Ay, ay, caiga, asqueroso No, sale, sale, sale No, pero creo No, ahí no puedo hacer mucho que digamos Oh, el Vega no tiene R, me borro Ya me borra Va, qué mal Vale, está Tienes triple No, 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 se la dejo Da igual No, ayuda Qué asco, Adolf Creo que pueden terminar Es probable Es probable Pueden terminar Ese, ese Vega me tiene Tiene jodida No ¿Qué hace? ¿En serio? What the fuck ¿Qué cojones, tío? Y luego dice, en serio Y luego es el que dice Me con su puta madre Nada Y todos borramos Es que, ¿para qué me vas con ese? ¿Qué hace, tío? Madre, y luego Hay que, hay que se barro Hay que, hay que ir por la Lulu Lulu y Vega Mira, esta boli aquí, pero Yo solo Vale, así que voy a hacerle Mucho más counters Tiri, tiri, tiri Buah, en plan Me ha toado bien Bueno, chaval Buah Un aplauso Uy, cladendo Ahí le regalé Le he dado, le he dado Le he dado Ay, coño Te estoy intentando A ver si Dando huevos No me jodas Hemos ganado con un gran plan Eh, chicos Reportarme a Hostias Darle, darle, darle Darle Ganplan, dale Gilipotas Es que Es postearle, eh Es postearle Menos mal que Les está dando tú Porque acabo de morir Ganplan, digo No llegas a darle A lo mejor Vale Puta madre Nada, ahora fuera de coña Reportar a Rammus Pero por el flame y tal Turururu 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 Good job, guys Peace